Tu horóscopo personal de hoy viernes, Aries, se impone trabajar fuerte para salir adelante. Concéntrate en tus objetivos y no pierda la perspectiva en ningún momento, ni la fe en aquello que tú deseas lograr. Mantén tus finanzas bajo estricto control. Tus números de suerte son el 12, el 50 y el 13. Tauro, en el amor crecerás enormemente. Gracias a tus experiencias te vas a sentir muy segura de ti misma y no vas a mendigar amor. Cuídate sin embargo en el aspecto mental, ya que el caudal de ideas y las cosas que tú quieres hacer. Tus números de suerte son el 31, el 26 y el 5. Géminis, despierta del sueño azul que te conviene tener los pies puestos sobre la tierra. Para los que tienen pareja, lo relacionado al hogar pasa a un primer plano. A los solteros de este signo, se le va a presentar muy buenas oportunidades de conocer a esa persona especial. Y tus números de suerte son el 12, el 24 y el 40. Cáncer, estás en la de ganar. Pero no te dejarás deslumbrar por tener cosas lujosas o caras como antes. Ya, despierta la realidad. Hoy vas a establecer prioridades. Sabrás cómo manejar tu presupuesto e invertir tu dinero sabiamente. Tus números de suerte son el 9, el 45 y el 30. Leo, no permitas que nada ni nadie te saque de lo ya decidido por ti. Tú eres lo que tú crees ser. Si tú te crees valiosa, saludable, hermosa, millonaria de amor y de compasión. Así verán los demás. Viaja, ya que todo viaje será como una iniciación a una vida nueva. Tus números de suerte son el 12, 42 y 21. Virgo, nada será igual. Ya que tú te recuperas de ponerle sazón a tu vida. Harás nuevas amistades y te vas a envolver en círculos tanto social como caritativos. Gozarás hoy de mayor estabilidad en tu carrera y en el amor. Y esto brindará tranquilidad a tu vida. Tus números de suerte son el 29, el 3 y el 14. Libra, en tu sector de uniones y asociaciones, Todo puede ocurrir. Tus innegables talentos te van a llevar a tener mayor popularidad y muchos reconocimientos. Continúa tu proceso de estudiar, de leer, de cultivarte intelectualmente y artísticamente. Tus números de suerte son el 12, el 34 y el 17. Scorpion, se impone ahora que te plantes en la realidad del momento actual. Y eso, has de responder lo relacionado a carrera, a el amor. Podría encontrarse estancado, pero muy pronto, esta situación cambiará para ti. Algo nuevo te sorprende y te llevará al logro de tus sueños. Y tus números de suerte son el 15, el 25 y el 12. Sagitario, haz una reflexión de todo lo vivido y de las experiencias. Ya que ahora tienes que enfrentar la vida y vencer todo lo que se te presente. Hoy, todo lo que realices ahora para mejorar tu imagen pública. Tus números de suerte son el 48, el 16 y el 7. Capricornio, piensa bien antes de entregar tu corazón, aun cuando las hormonas se te revuelquen. Recuerda que tú estás en el control. Enfoca mejor tus energías hacia tu salud. Cuida de tu estado emocional. Tus números de suerte son el 19, el 33 y el 12. Acuario, si estás de fiesta de cumpleaños hoy, felicidades. Tu signo es Acuario. Alianzas en el amor, en lo profesional, te van a servir de puente para que puedas realizar sueños aparentemente imposibles. No habrá obstáculo que no venzas ni metas que tú no logres. Tus relaciones íntimas se revitalizan. Y tus números de suerte son el 12, el 38 y el 10. Pisces. Nada ni nadie podrá detenerte de lo ya decidido por ti. Si estás en busca de trabajo, ten la seguridad que lo vas a encontrar. Si busca amor, también lo vas a encontrar. Exigirán más de ti. Pero al final, la recompensa por tus esfuerzos será mayor trabajo, mayor ingreso y mucho, pero mucho amor. Y tus números de suerte son el 47, el 18 y el 26. Todos los días, tu horóscopo personal en YouTube, José Canalda. Hasta mañana, si Dios quiere.